Yo tengo la llave que habla con sinceridad Yo tengo la llave que habla de la libertad Para que Colombia viva la felicidad Yo tengo la llave que abrirá nuestro hogar Yo tengo la llave que abre puertas al hogar Yo tengo la llave que al cielo nos llevará Quiero volver este sueño realidad Y dar la mano al que necesite más Y vamos, vamos a dejar Las caras tristes, bolas de felicidad Y ahora vamos a soñar Comiendo de esperanza y un abrazo de verdad Y son muchos más los que necesitan tu apoyo Este 25 de julio Te invitamos a que te vincules ¡Comemos tu apoyo!